Y para nuestro final de impacto, una imagen del niño Jesús ha creado conmoción en Bolivia. Aseguran que de sus ojos brotan lágrimas de sangre y se arrodillan frente a él para rezarle porque la consideran portadora de un mensaje divino. Se nos sacó el tiempo el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Así es, será esta mañana si Dios lo permite. Gracias por compartir con nosotros esta hora. Muy buenas noches, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!